Podcast de Hora del Saqueo Síguenos a través de iVoox o en nuestro canal de Youtube Hora del Saqueo para este y otros contenidos Hablamos del milenialismo, cojones ya Saludos y bienvenidos al podcast de Hora del Saqueo Estamos aquí de regreso en un nuevo podcast Para hablar de cine, para hablar otra vez de una película de superhéroes Porque bueno, desde que empezó esta moda De las sagas de superhéroes, de los distintos cómics y demás Pues bueno, es un plato que nos sirve cada dos días en el año Tenemos un montonazo de pelis y pues se van incluso acumulando Y tenemos pendiente hablar de Spiderman De esta nueva aventura de Spiderman El tercer intento en cosa de 15 años O así, entre 15 años ha estado esta película Sí, 15 años Sí, 15 desde la del... La primera, sí, de Sam Raimi Pues eso, en 15 años hemos tenido tres intentos De hacer una saga de Spiderman Y bueno, pues esto nos ha llevado ahora a 2017 Spiderman Homecoming Es esta nueva película Como siempre, pues bueno, Paco, Juanan Primeras impresiones, algún apunte, alguna recomendación sin spoiler Antes de empezar con ellos Para la gente, para ir a verla, el que esté en duda A ver, yo a mí esta última película Es nueva Tiene gracia de que no empiezan desde cero Como ya se ve en el tráiler Es... bueno, a ver A quien no le pueda gustar es como un pelín más adolescente Que a mí, pese a que normalmente ese tipo de cosas me cabrean mucho Como creo que coincido con Juanan Ese cine adolescente me suele traer como mala hostia No, aquí no es excesivamente grave Creo que está correcta Aunque eso sí, tiene... Es mucho más graciosas que creo que incluso que otras de Marvel O sea, le han metido muchísimo más humor que otras de Marvel Pero bueno, no está mal A mí me ha parecido bastante entretenido Ah, Juanan? Yo lo he dicho en aprobado, sí ¿Aprobar raspado o aprobar? Aprobado o holgado Aprobado para mí de sobra Pero un bien o así, no sé Una cosa así, más o menos Si fuera una ruta Le daría, fíjate lo que te digo Después de todo lo que hemos visto de Spiderman Y que me ha dado algunas películas bastante asco Le doy un 8, fíjate lo que te digo Un 8, ¿no? Un 8, no está en el marco aprobado Aprobar raspado a un 8, ¿sabes? Eso te hago puntual, maestro Estamos ahí rozando el sobresaliente Está ahí ya regateando con el profesor Súbeme medio punto No, 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 tampoco Tampoco nos pasemos A ver, yo Por ejemplo Bueno, no sé si alguna cosa que quieras destacar En general o algo Aparte de la nota O de la recomendación No, como ha dicho Fran Yo que a mí me produce Alergia a cierto tipo de De género O más bien de ambientación De cine No porque salgan actores jóvenes Sino porque muchas veces Este cine Digamos Con tramas En los institutos románticos Que se busca la novia Y que tengo un trauma Porque no soy popular Es decir Ese género Pese que podría encuadrarse En ese género La verdad es que Me parece que está bien Aparte de hablar de Spider-Man Homecoming Vamos a hacer también Comparación Con las antiguas sagas Que se intentaron Vamos a hacer alguna pequeña comparación Para tener referencias y tal Porque bueno Es que son películas Que son muy distintas Yo diría Que esta película Es recomendable Para el verano En plan El verano Muchas veces Si estás en una zona Donde no tienes Nada mejor que hacer En general No tienes una playa Donde pasas la tarde O lo que sea Y refrescarte Pues irte al cine Y tal Ya sabemos que Por eso se estrenan tantas películas Pues es una cosa Para divertirse Y tal A mí no me parece Que sea una super película La de Spider-Man Pero Si que Creo que han tomado Ciertas decisiones acertadas Contemplando muchos tipos de público Es decir Tienen Un reclamo muy importante Que es meter a Robert Downey Jr. Como Iron Man Que es Un tío que Que bueno Que está ahí para apoyarte La película También está Chris Evans De Del Capitán América Del actor del Capitán América Sale haciendo un cameo y tal Pero 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 no es tan importante Como Iron Man En este En este sentido Pero Creo que es acertado En meterle Como personaje de apoyo Y como figura paternal En ciertas situaciones Paternal entre comillas Está bien meterlo Creo que está bien Han tomado Creo que una decisión acertada En meter algo De rollo Teenager Que tiene La película Algo tiene Porque eso Atrae a más público Se abarca a más público Y eso está bien Para ellos O sea Es una decisión Que bueno Que podían haber tomado De otra manera Pero yo creo que Les va a venir bien Y bueno Que Creo que más o menos Hay bastantes Toques de humor Como ha dicho Paco Creo que La mezcla en sí Y aparte de Esos toques de humor Tienen sentido A diferencia de otras películas Y no No te dejan La película en sí No te deja Momentos muy What the fuck Que el coño Está pasando aquí Creo que está muy bien Organizada la película Creo que los personajes Se desarrollan bastante bien En general Y bueno En fin Creo que la película Se ha quedado bastante bien Bastante correcta Tampoco sé Por ejemplo Paco Tú eres No sé Eres muy seguidor De Spider-Man ¿Siempre te ha gustado? ¿O no? A ver Yo quiero conocer Que para mí Spider-Man Como yo he sido Más televisivo Y demás Májica de cómics Para mí La serie De Spider-Man De los 90 Para mí era el top Te levantabas por la mañana Estabas desayunando Y te veía La capítulo De Spider-Man En plan De mamá Déjame Que estoy muy tranquilo Desayunando Viéndome el capítulo De Spider-Man Sí Pero yo para mí Sé que seguramente La gente que sea super fan De los cómics Me dirá Esto no es Spider-Man Porque hacía miles de fricadas Hombre Eso es Spider-Man Pero que está orientado A otro público Es que Cada cosa está orientado A un público diferente Pero estaba bien La serie de dibujos También parece que estaba A mí me parece una serie Cojuda Que era con lo que más veía yo Spider-Man Y Juana Tú por ejemplo Has sido fan O es de los personajes De superhéroes De los que menos te importa Ni fun ni fa A ver Sí me gusta Spider-Man A mí me gusta más La Patrulla X Pero bueno Y Casi A lo mejor Otros Tengo otro grupo De superhéroes Otros superhéroes Por delante de Spider-Man Pero hombre Si está entre los Que Me gusta A mí Lo que pasa es que A mí Spider-Man Por ejemplo Me mola Pero casi me gusta más La figura de Peter Parker Que lo que es Spider-Man En sí Porque Spider-Man Bueno pues es un superhéroe Y tiene sus poderes Que están chulos Y guays Y tal Y va con su traje Algunos trajes Habido que han sido más guays Otros menos Pero Es un vacilillas Es un superhéroe Vacilillas Pero a mí siempre me ha gustado El concepto de Peter Parker Tío El concepto de Es mazo de loser No puede decir Por qué Pasan las cosas Que le pasan Tiene sobre todo Me acuerdo Siempre lo típico El jefe cabrón Que ese yo creo que estaba Sobre todo Estaba muy bien reflejado En las películas De Sam Raimi Si Entonces Siempre me ha gustado Ese rollo Ese concepto De De personaje Que en su vida Normal es mazo de loser Y tal Y no tendría Incluso por qué Porque es un puto amo Y luego pues tiene La parte superior Y tal Entonces siempre Siempre me ha gustado eso No siendo mi favorito Pues siempre le he tenido Cierto cariño a Spider-Man Con respecto a esta película Yo creo No sé si estoy de acuerdo conmigo Para mí es un acierto Que nos hemos quitado Tanto la La picadura de araña Como la muerte Del tío Ben Al menos De momento Para mí es un acierto Haber quitado eso El tío Ben No, no De momento no Ya No va a salir No, bueno Que no sé si Si hacen una segunda película Meterán un flashback O algo así Yo preferiría Tiene sentido Ya A estas alturas Pero por eso Por lo mismo que digo Porque me parece un acierto Que se le han quitado Nosotros ya sabemos Que a Spider-Man Le muerde Le pica la araña Ya sabemos Que Que el tío Ben Palma Y le dice Un gran poder Una gran responsabilidad Y ese tipo Bueno Menos Martin Singh Que lo dijo de otra manera Pero Pero vamos Es que Antes que esos Antes que tener a Martin Singh De tío Ben Y La Esta extraña Que suelta Mejor te lo ahorras La verdad Claro Entonces Ya empezamos Con un personaje Que todo O sea Que prácticamente Es muy difícil Que alguien vaya A ver una película De Spider-Man Que no sepa ya esas cosas Esos dos datos Que tiene a su tía Y tal Que su tío tal Y que le muerde Y por qué Es el hombre araña Y además Entonces Que te hayan ahorrado Algo en lo que A lo mejor Se podría haber gastado Como 30 minutos De la película Pues está bien Porque así Tenemos oportunidad Por ejemplo A mí Una de las cosas Que más me ha gustado De esta película Es el villano Que es Michael Keaton Que no me acuerdo Del nombre que tiene En la película Como se llama Pero ¿Se acuerda o algo así? Sí Bueno Tiene el nombre De malote Y luego tiene No sé El nombre de persona Normal Adrián Adrián Sí Pues a mí me ha gustado Bastante Creo que es un personaje Que mola Porque Porque es eso ¿No? El tío La motivación que tiene Es en plan Es un chatarrero De la materia alienígena Bueno De alguna manera Yo Yo con el villano Tengo cierto Es una de las cosas De la peli Que No me termino de No El planteamiento Digamos el planteamiento inicial ¿No? O sea Es una especie Como de contratista De Sí De chatarra Claro Pero a mí Su motivación Está para llegar A ser villano O sea De cómo Adrián Pasa al cuervo Me parece un poquito Cogida ahí Por Tampoco es malo Claro me lo han quitado Su negocio Su forma de vida No, no, no Porque ha llegado Stark Y ha dicho Eh Aquí manda mi dinero Yo En esta ocasión Yo Defendía Me diría bastante razonable La propuesta Yo tengo un contrato contigo Y de repente Me lo anulan No me pagas Todo el mundo a la calle Pero vamos a ver Es que era de sentido común No coger ese contrato O sea Tú no ves Tú ves lógico Que hay chatarra alienígena En la ciudad No te veo Esperas que vaya a venir El gobierno De verdad No esperas que vaya a venir El gobierno Y vaya a ser Oiga Oiga A mí me han contratado O sea Yo entiendo la cosa A mí me han contratado Yo tengo que cumplir el contrato Y tengo que ganar mi beneficio Joder puta Hombre Si no se compre Camiones para hacer esto Yo no le vi mucho sentido Lo que pasa es que este hombre Hombre Yo A ver Yo sobre todo Las dos películas Los Vengadores ¿Vale? Las dos películas Los Vengadores Se montan un pifostio brutal Pero de la hostia O sea La cantidad de chatarra alienígena Por ejemplo De la primera película La que montan Luego también No sé qué ciudad En la segunda O sea Se monta La de Dios O sea Yo lo que no veo Es el motivo O lo que me chirría más Es la oficialidad Es decir Yo tengo un contrato oficial No, no Yo entiendo que tú eres un Chatarrero del mercado negro De los bichos estos Alienígenas Y tú vas Y te quieres hacer rico Con esto Yo entendería más Esa motivación Yo hubiera entendido más Que el tío Lo hubiera hecho Por iniciativa propia No Me firma un contrato Ellos te dicen Como que él Como que los cargamentos No van enteros Como que vaya Estoy recogiendo esto Pero uy De repente Se han perdido X número de fechas De piezas No tiene sentido Y claro Se le quitan el contrato Y dice Pues lo que antes hacía De trapicheo Pues ahora lo voy a hacer Lo loco No tiene sentido Que desde el minuto uno O sea Es que del minuto uno Eso tendría que Eso Eso tendría que estar Contra la polvo Que no tío O sea A mí no me pareció Muy increíble Que un tío Contratamos un chatarrero Para que nos quite Para empezar esto No lo ha controlado El gobierno O sea Aquí los gobiernos Por lo visto En el mundo este De Marvel No importan Hay mucho mito En torno Aquí aparece directamente Tony Stark Crea una empresa Y dice Esta empresa Se va a dedicar A recoger esto Adjudicataria Porque el gobierno Lo ha dicho O porque lo ha dicho Tony Stark O sea Eso va a empezar Siempre El gobierno Dice Yo creo que Tenemos un poco Idealizado al gobierno De Estados Unidos En el sentido De tapar este tipo De escándalos Esto O sea Que decir Yo soy el gobierno De Estados Unidos Puedo conseguir Armas alienígenas Y voy a dejar Que se las queden Pero quiero decir Con la cantidad De movidas Que hacen Los vengadores Y demás O sea Es que eso me parece Imposible Eso No puedes controlar No puedes controlar Todo lo que hay En el contexto De Civil War Tony Stark Que está asociado Con el gobierno O sea Si tiene sentido Que vayan de la mano Para hacer esto Si que tiene sentido Que vayan de la mano Pero quiero decir Que si Me parece imposible Viendo el nivel De destrucción Y viendo el nivel De mierda Que dejan por todos lados Veo inviable Poder Controlar Todo eso Lo veo bastante inviable Entonces Que surjan Chantarreros Del mercado negro De alienígena Este Y para hacer eso Lo que por ejemplo También pues Que tengas un tío Que desde el minuto uno Te coja las armas Alienígenas Y te cree cosas A partir de ellas Eso también Es Bueno Es parte de lo que Nos tenemos que creer Porque si no No vas a cuestionar Cada cosa de la película Pero Pero si flipan Las movidas que hacen Con la materia alienígena En plan Ves a un tío ahí Como medio Con un destornillador Haciendo Pues esto así Y apretando tuercas Ahí como diciendo Pero vale Es tecnología alienígena O sea Que estamos haciendo aquí Pero Pero bueno Que a mi La motivación del personaje Me mola El tío tampoco es Malo malo El tío simplemente Yo lo que Es de puta madre Lo que veo Es que tendría que Dejarse de mierdas Y decir Mira yo Ni me han jodido Porque me han quitado No No darle un trasfondo Bueno Aunque se lo tienen que Mediodar por el tema De la chica y tal Pero yo vería Más lógico Que el tío dijera No O sea Para que voy a vivir Como un pobre Si puedo vivir Como un dios Vendido Bueno Como un dios Tampoco es que sea Un camello De estos Que tiene unos cochazos Pero vamos Oye pues Su casa Para mi la quisiera yo Si pero quiero decir Que no es Un narcotraficante De estos que tiene Yates Tampoco No bueno Pero es un tío Que tiene posibles Si si Y joder La hija está en el colegio Este que se supone Que es Bueno y tal Y demás Pero quiero decir Que no es Como que Alardea demasiado De las cosas Ni nada Eso El tío Pues No sé Tiene un buen nivel De vida Gracias a eso Y todos los que están ahí Supongo que también Pero que Que a mi me ha gustado No sé Me gusta el tema De Michael Keaton Y tal Yo creo que hace buen papel Y el personaje Medianamente A mi De los malos Que hemos visto De Spiderman De todas estas sagas A mi es el que más Me ha hecho gracia Porque es algo Que no teníamos Quizá previsto O que no es el típico Además que te voy a hacer una cosa Si comparar El buitre Con lo del buitre De De la serie animada De los noventa Que es lo que yo más sé Que era Cogía Se mutaba genéticamente Con no sé qué Totten Azteca Y te robaba la vida Porque era un abuelete Te ponía las manos encima Y absorbía tu vitalidad O sea que Si hay una diferencia Hombre Es que eso Eso Lo intentas poner En el mundo Que están creando De De Si, si De esto Y a ver Cómo lo encajas O sea que ha estado Más o menos bien encajado ¿Sabes? Es decir Es tecnología No es como medio magia ¿Qué más? Pues vamos a Además de que Michael Kito Da miedo En alguna escena En plan de Con esa cara de psicóloga A mi siempre Esa mirada Esa mirada La escena del coche Es joven En plan de Es que me voy a matar Esa mirada Que tiene El personaje Principal Porque ya que hemos Hablado también De esto También deberíamos Hablar un poco De De que tal Os parece Spiderman Nos ha molado Os ha gustado Un poco de todo Ni fue ni fa A mi No se Muchacho No me No me cae mal O sea Da el pego Para el personaje Que es Un Spiderman Joven Muy joven O sea De que Acaba de descubrir Que puede lanzar Una telaraña Y que puede trepar Casi O sea A mi me encanta Cuando se pone el traje Este de Tony Stark Y empieza A experimentar En plan de Uy esto como va Y esto como funciona Y puedo hacer no se que O sea Como muy inocente Como un Spiderman Muy inocente Para algunas cosas De hecho Es como que Con su amigo Este Su amigo Este del instituto Hackean el traje De una manera Eso también es El net este Sí Que bueno ¿Por qué no? El tío de la silla ¿No? ¿Cómo decían? Sí, sí, sí El tío de la silla Que yo quiero ser El tío de la silla Que ayuda a superhéroes En plan Yo lo dejo O sea Tú O sea No tendrías que estar En un colegio Tú tendrías que estar Ya En un sitio De genios Ya directamente Hombre Si eres capaz De hackear Un traje De Tony Stark O hackeando HBO Para soltar Capítulos De Juego de Tronos Eso ya lo hago yo solo No hace falta ayuda Sí, sí Bueno Ahora últimamente Ya no hace falta Ni hacker Pero bueno Pues eso El tío de la silla Y todo eso A mí me hizo gracia Pues que es O sea Quiero decir que Logran que de alguna manera ¿Eso es una referencia A Barbara Gordon De lo de Batman? Que va en silla de ruedas A mí me pareció Una referencia A una cosa así Porque no conozco Otro que le ayude a la silla Al superhéroe Sí Siempre está El clásico De muchas películas A ver No tiene por qué ser Incluso el superhéroe Es un cliché Bastante grande De las películas De acción En general El tener un tío Que es un puto amo Que está con 30 pantallas Y que está ahí Sentado Y que es el típico Graciosete También O sea De hackeame esto No sé qué Por favor Desactivame esta cámara El tío la silla Es una figura Que se ha utilizado mucho Entonces Entiendo por qué Lo dicen y tal Y me hace gracia Pero yo creo que Que logran que este rollo Teenager Y demás Tenga cierto Atractivo Para la gente Que quizá a priori Como nosotros No lo tenga Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Me encanta El profesorado Del instituto O sea A mí me ha traído Tantos recuerdos Porque a mí Me molaba Por ejemplo El profesor De educación física Cuando pone el vídeo Del capital de América Y dice Bueno es un traidor A la patria Pero hay una ley federal Que me obliga A ponerse este vídeo Los profesores Ahí súper desmotivados El de tecnología Ese Bueno el de química Hacelo dos a la patria El de Que está así como tirado Y de repente No saquéis los cuchillos No os cortéis Y su agua Y dice Cuando escucha Escucha ahí un ruido Y dice Cuidado con los cuchillos No os cortéis Y el otro Tiene una especie De bomba nuclear Sabes Que podía estallar Medio edificio Y entonces ahí Es que ha basado Basado en profesores reales Me ha recordado muchísimo Al clásico profesor Desmotivado Que hemos tenido Todos alguna vez Que es pasota de cojones Y eso Pero sobre todo Eso me ha hecho Mucha gracia El tema de los vídeos Del capitán América Como rollo Motivacional De los jóvenes Me ha parecido Un puntazo también Me ha parecido Una coña muy genial El vídeo de cuando Están castigados Te han castigado No sé Se pone a echarles Hay una charla Pero Capi ¿En qué has quedado? Esto parece Los G-Jows Una serie Sí Sí Un poco pasado Sí En la moraleja No toméis drogas No toméis drogas La moraleja Esta De hecho también Mola El vídeo este Que sale al final De todas las películas De Marvel Eso Me parece una troleada Solo me falta levantarme Y aplaudir ahí Me han troleado Pero bien troleado Está bien Está bien La recompensa Si tenéis paciencia La recompensa No sé qué Eso es mola O sea Quiero decir Que ellos también Creo que han gestionado Bien esos momentos O sea Porque yo por ejemplo Lo que preveía Era eso Que los momentos de instituto Fueran un poco peñazo Que no estuvieran O sea Que se nos hicieran muy pesados Pero como tiene muchos Muchas coñas Como tiene muchas cosas El amigo El Ness este Yo creo que lo hace También muy bien Porque Todo lo que dice Tal Que es como muy gracioso Está el tío Super emocionado Está deseando contarle A todo el mundo Las cosas Y dice Peter conoce a Spiderman Y no sé qué O sea Que el tío Le hace No sé Hace ese rollo Colegueo Somos los típicos Losers del instituto Y tal Que también Las fiestas Y demás No sé El rollo ese Me ha parecido Como que Estaba bien llevado Que podía haber sido Uno de los puntos Más flacos Quizá de la película Y pues con esas coñas Que tiene Pues está bien Oye Y lo de que Mary Jane Sea morena Que no Mary Jane No dicen que Mary Jane No es mal Yo tengo mis dudas Porque dice que es O sea La tía se llama Michelle Pero luego dice que Me podéis llamar MJ Y MJ Es que dice MJ ¿Y qué? Coño MJ en Spiderman No es Michael Jackson ¿Sabes? A ver MJ Se llama Se llama Michelle O sea Tú Mira a Mary Jane Cuando te quieras ¿Sabes? Michelle Jenner Como la chica esta De la actriz española Claro Es Michelle Jenner Que también Que quiero decir Que a mí A mí eso me rayó Porque claro En el universo de Spiderman Cuando alguien dice Por cierto Me llamo MJ Es como que Muy típico de Mary Jane Entonces el tema De que se llame Michelle Y que luego diga MJ A mí me he visto El que se mete Todo el rato Con él en clase Que es el Joder Lo diré Ese es el típico personaje Que era El de universidad ¿Eh? Y Flash Flash Gordon Es ese ¿No? Flash Normalmente Flash En la serie Y en los cómics Es el típico jugador De fútbol americano De tal Y aquí es un hindú Que no pasa nada Es un pijo No que es hindú Que es el típico pijo El pijo un poco moreno ¿Y qué? Que tiene que ver Pero me refiero No joder No me quieres entender No te entiendo ¿Esto es por el multiculturalismo Que hay que hacer? ¿O porque han querido Darle un lavado de cara? No de hecho De hecho Creo que vas Por el camino equivocado Porque es todo lo contrario Es muy tópico Que en los institutos Como este Que es de pelas Siempre aparezca Pues el típico Estudiante Pues de familia hindú Que de padres bien Eso es un tópico Bastante O sea Esto es un topicazo A los personajes Que eran Secundarios de Spiderman Y ponerlos cambiados De De todas formas Yo tengo una cosa El problema es que Que no pasa nada Pero yo cuando vi Y dijo lo MJ Dije El problema es que nosotros Venimos de una época Venimos de una época Viendo pelis Y viendo cosas En la que estamos acostumbrados A que todos los personajes De una película Fueran blancos Entonces Que una cosa no quita la otra Entonces A nosotros Cuando ya ves Que dices Coño Pues un personaje importante Es hindú Otro personaje importante Parece que es coreano Bueno Porque en él No sé si era coreano Hawaiano No sé No sé qué es La verdad Pero Pero Sí Que nosotros estamos acostumbrados Quizá A otro tipo de cosas De hecho Una de las críticas Que una cosa Que ha hecho Star Wars No había Hasta que metieron A el personaje Estelando No había Ni un negro En toda la película Quitando Darth Vader Si le contamos Pero vamos Quiero decir No creo que Darth Vader Como negro Va vestido de negro Pero negro no cuenta Quiero decir Que nosotros Claro Que lo vemos como forzado Porque nosotros A veces ya estamos acostumbrados A eso Pero yo Lo veo bien O sea Quiero decir Que ellos También hay que entender Que el mercado asiático También Es necesario No Es que lo vea mal Sino que lo veo Es en plan de SMJ O sea Se quieren referir A que es La de los cómics De toda la vida De toda la vida O como dice Juanan Ha sido como Un chistillo Pero si no está Ni el tío Ven O sea Yo creo que esto Es como Lo han metido Pues porque No sea totalmente Distinto A lo mejor A los cómics ¿Sabes? Como han hecho Cambios Eh Que más Pues no sé Escena de acción Y tal Bueno Todo el tema Del traje Y tal El modo Matador El modo interrogatorio O sea Todo ese tipo De cosas La verdad Que me ha molado Ver hasta que Supongo que eso Ya lo veremos Más adelante Pero veremos A ver Que tal Si en algún momento De alguna película Vemos un traje De super No sé Unas habilidades nuevas Que a lo mejor No hemos visto En otras películas Porque Pues ya tiene bastante Si Los disparos de tal araña Solamente Hay como 55.000 formas De disparar tal araña Por eso Creo que a mi me choca Eso del modo Modo asesino El modo asesino El modo Ese de interrogatorio Es la gracia Que es para nada ¿Sabes? Ahí El modo interrogatorio Extremo También tiene ahí Su punto De De gracia Y tal Pues Sobre todo Por eso Porque no le pega una mierda Porque es un chaval Y ese zarro Que le ponen No sé cómo estará En la versión original Realmente Pero supongo que es el aparecido Y no le pega una mierda Y el tío este Y el tío este Que está ahí En el maletero De su coche Le dice Le dice Se te ve un poco verde En esto Y tal Y luego pues Tenemos A Spiderman Siempre tratando De mostrar Que es un personaje O que es Un vengador más Tratando de mostrar Tratando de hacer mérito Siempre Está siempre llamando También a su contacto Con Con Tony Stark Al otro Al jefazo este Está siempre tratando De contactarlo Y decirle Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Estoy persiguiendo esto Esto tal Como tratando De hacer méritos Siempre A ojos de Tony Stark Y pues tratando De merecer un puesto Entre los vengadores Que eso también No sé Es como que muy de eso De que este chaval Es un novato Y es como Siempre dice eso La academia Tony Stark O el ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo dice exactamente No, no dice máster Es como La beca La beca Ah, la beca La beca La beca de Stark Y es su excusa De por qué Estás todos los días La beca de Stark Que me exige Pero tiene su parte De verdad Porque él realmente Está ahí haciendo Méritos Oye, es una forma De explicar Cómo le explicas Ah, eres un adolescente Cómo le explicas A tu tía Que es Quien te Dirige la vida En plan Oye, que voy a volver A las 12 de la noche ¿Sabes? Que ya si eso Ya volveré Cuando me dara la gana Y que pague el colegio También Porque el colegio Es el instituto Ese, joder Sí, sí La gente maneja Yo cuando vi En la cena Que salían los drones Yo decía Hostia, qué nivel Tienen aquí De hecho No lo dicen Del todo Pero es en plan De él En realidad Es más o menos Humilde Y el resto Son compasas Que eso le pasaba Muchas veces A Peter Que a la parte Que molaba Siempre Que tiene Spider-Man Que es en plan De es un pringado Tiene que ganarse La vida Tiene que trabajar Además de estudiar Además de ser superhéroe Todo a la vez Y dices Joder, macho ¿Cómo cuadras Todo eso En tu vida? Bueno El tío es un genio También Que los estudios No le van mal Y O sea Es el rollo Que tenía Peter Parker O de superhéroe Que es un superhéroe Humilde O sea No es Tony Stark Que su único problema Es Voy a hacer Un robot todavía mejor Tony Stark No tiene que trabajar Hay gente que trabaja Que no necesita tocar un libro Porque Menos estudiar Lo que se suele decir Y Y todo el rollo este Del concurso Este De De gramática El típico Este Que dicen siempre Vamos a representar A la escuela En el concurso Y no sé qué Y Eso Eso es como No sé El tío debe ser tan Puto amo Que no necesita De nada Para eso Pero quiero decir Que se le ve bien Bien inteligente Y tal Como siempre ha sido Pues Peter Parker Un cerebrito Y tal Luego también está eso La riña paternal Esa De Tony Stark De A ver tío Se te está yendo La olla mucho Y Lo ha suelta Un poco Digamos que Lo que le intenta inculcar Tony Stark Es que dice Si no eres Nadie sin el traje No mereces Llevarlo Esa es la riña Que le da Cuando la lía A pardísima En el barco Ese Y Bueno O sea Flipante O sea La que se lía En el barco Vamos Es como para Si Como A mi Sobre todo Me gusta el tío Ese que aplaude También Cuando dice Bien 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 Eso es genial Mientras que el barco Se está partiendo En dos La verdad es que Una reacción muy humana Es que cuando Se hace una cosa Es que la gente Salta De los sitios Que me sorprende Que la gente Es bastante En plan Nos quedamos así Y no Salta nadie Del barco En plan Todo muy cívico Muy Eso Pero bueno Es para que no traumatizar A la gente Con que haya muertes En la película Que debería Ha partido un barco Por la mitad Sabes Me gustaría También Evidentemente Si hubiera muertos Es una de las cosas Que dice También de esta O sea Si hubiera muertos Los hubiera cargado Que Spiderman Cargara con eso Sería tuya La responsabilidad Que bueno Yo ahí tengo mis dudas Tony Stark Tú tienes también Los tuyos O para cargarle Muertos al muchacho Si Y bueno Pues eso La verdad que Luego pues Tenemos A Spiderman Con su traje De trapo Y tal Y todo lo demás Que trata de hacer A partir de ahí Es como tratar De redimirse También vivir un poco La vida Parece Cuando él De alguna manera Le echan De la beca Stark Pues como que Se le ve más feliz Que es una cosa Que también me recuerda A ciertos Spiderman Que hemos visto Alguna vez Que cuando se libera De alguna manera De esa carga De ser Spiderman Como que Encuentra otras motivaciones Y Y luego Que pasa Que se encuentra Con Con el lobo Con la guardia Del lobo Porque claro Se va al baile Con la chica O la invita Al baile Y resulta Que el padre Es el señor Este El burgo El burgo El burgo Adrian Adrian O Michael Adrian Es el Bueno Adrian Es el padre De Liz Entonces Ese señor Y tal Pues eso La cosa muy tensa Y como le caza Luego en la conversación En el coche También está muy guay Pero es que La conversación tensa En la cocina También Que el otro Está ahí Poniendo caras Ahí acojonado Esa por ejemplo La hace muchísima gracia En plan Nos hacemos una foto Y el otro No sé Nos conocemos de algo No De que De nada En plan De la conversación En el coche Y dice Voy a hablar Con él Papá No le acojones Si el otro Está acojonado De que entró En la cocina ¿Sabes? Pero vamos Que bueno Que está bien O sea Mola ese rollo Ahí como que Te lo voy a decir Muy fácil Niño Vete Pásatelo bien Y no te metas En mis asuntos Y no te metas En mis asuntos Y tal Le pone ahí Como la típica Amenaza O sea Si Por ejemplo En una situación Así Normal Te llega el padre La novia Si te lleva Al baile Lo que sea Y te dice Como hagas algo Te reviento Pues ahora Con más razón Porque No solamente Está en juego Eso Si crees que además Se te puede reventar De verdad Y eso Entonces Mola Quizá En la parte Que menos me gusta La película Sobre todo Visualmente Creo que pierde Mucho Ese final Cuando ya Piedermann Decide que se va A ir a por Este señor Y demás Creo que Como suele pasar También en muchas Otras películas Que hemos hablado De superhéroes El exceso De oscuridad Es muy Sobre todo Ahora Combinado con que La escena Sobre todo Cuando estamos En el avión Y tal Es como muy rápida Lo del avión Es horrible Visualmente Es lo peor Además cuando el personaje De Spiderman Casi siempre Es más de día Que de noche Normalmente Si bueno Pero lo que sea noche Es por el tema De los efectos Si Si pero que no Normalmente En las series No le pegaba Tanto el de noche Era por el día Era indiferente Realmente El que fuera De día o de noche O sea que El salía Cuando había Algo que También porque Nosotros hemos conocido Quizá A un Peter Parker Más maduro O sea que ya era Universidad En todo caso Universidad Y trabajando En el periódico ese Entonces era otro tipo De Persona Pero Pero bueno Que a mi sobre todo Yo lo que digo Más que allá De que sea de noche En ese sentido Es que Resulta desagradable La escena La velocidad A la que se mueve Y la oscuridad Hace que sea muy Mal O sea A mi me parece que es Quizá lo peor De la película Porque No te enteras De una mierda Es todo muy rápido Es Se pierde demasiado detalle De las cosas Que están pasando Es cierto Es una escena En un avión Y se está Y está el tío Colgado ahí Y está No sé qué Pero son Son planos A bocajarro Como digo yo Es un plano Que es a Cinco centímetros De la acción Entonces Encima oscuro Y con Es que hay Los efectos digitales También chirriaban mucho Yo a mi Por lo menos Decía Buf Un poquillo flojo En general Están bastante bien Hay que reconocerlo En general Sí Pero en esa parte No Se mezclan los elementos De eso Lo dices Juan En la rapidez De la escena El que estar muy encima Además de la escena La oscuridad No sé A mi me parece muy Esa manera de resolver Es cierto que Claro El tío va a robar un avión Y todo eso Entonces Básicamente Se entienden varias cosas Pero claro Que esa escena Seguramente hacer Una pelea a cámara lenta En torno al avión O dentro del avión De cualquier otra manera Sería a lo mejor Más caro Más curro Y dijeron A cámara lenta Tampoco No, no A cámara lenta Ya la hicieron Con alguna otra película De Spiderman Y no quedó bien Digo Por lo menos Que te enteres de algo O sea Que decir Que veas No sé Algo En general Quiero decir Es que en esa escena Se te va la olla Tío Te cuesta mucho seguir El este Pero que al menos Yo no vería mal Por ejemplo Que en algún momento Espectacular De la pelea Viéramos a Spiderman A cámara lenta Esquivando Al tío Una embestida Así en plan avión O sea No lo vería mal Como una cosa puntual No toda la película A cámara lenta Porque no Pero No lo vería mal O al menos Que te enteres de las cosas Que al menos el plano A lo mejor También podría ser más abierto Para que te viedas Pero claro Eso Ya os digo que es Efecto más fácil Hacerlo así O sale más fácil Hacerlo así Me lo curro Y bueno Pues En conclusión de la película El malo Al atrullo Spiderman Renuncia De alguna manera En medio A ser vengador O sea Quiere dedicarse Parece que Él entiende Como que Tony Stark Le está poniendo a prueba Por el tema De aceptarle a los vengadores Y dice No Ya has luchado El instituto Y ahí te quedas ¿No? Cosa que Voy a seguir siendo Spiderman A mi rollo Sí Que no quiere ser un vengador O que no No va a ser oficialmente Un vengador De esa manera Entonces Se queda abierto Pues eso Para una segunda película Se queda abierto Para más cameos De Spiderman El futuro También Si acaso Y estaría bien A mí no me importaría eso A mí lo que pasa Es que El cameo previo A esta película De Spiderman De De hecho No hemos hablado de eso Pero la escena La primera escena De la película Me parece que es Como él Con una cámara de vídeo Como si fuera El típico que está grabando algo Grabando Como tipo Videoblog Como tipo Videoblog Todo Todo lo que hace Con los vengadores ¿No? Como le recogen Como no sé qué Deja la cámara puesta Eso también Me resulta Me recuerda Cuando él Por ejemplo Va a pelearse En otras Cosas Que hemos visto De Peter Parker Como él hace Sus sesiones fotográficas De Spiderman Que luego venden Que deja la cámara así Y se va por ahí Y eso Eso me ha parecido Un poco guiño A tal Y esa escena está divertida Para ver la película Entonces Más o menos Como él lo flipa Con todo En plan Oh esto es nuevísimo Esto es bueno Eso es como muy El rollo Actuar De los videoblogs De YouTube Que ahora mismo De 400.000 Al día De gente Diciendo Ah no sé qué Me flipa Y grabándose así Pero está Aderezado también Con el desarrollo De eso De grabar Un poco Una pelea también Y Spiderman Pues ha tenido Las fotos Estas siempre también En comparación Si queréis Alguna comparación Más precisa Si queréis En torno A las otras sagas Y a esta Yo tengo que decir Que bueno Que aquí nosotros Nos gusta Mucho Sam Raimi Evidentemente Creo que Sam Raimi Hizo una película De Spiderman En una época Totalmente distinta A la que vimos Ahora De los superhéroes O sea Seamos sinceros No le hubieran dejado Hacer su película No hubiera sido Una película De Sam Raimi Que nosotros Podemos entender O sea No le hubieran dado El trabajo Simplemente Yo creo ¿Por qué? Porque Sam Raimi Te mete Muchas cosas Que le gustan A él Y que Si la metes Ahora Pues no Y la primera Y la primera No tanto Pero Ya Yo creo Pero la segunda Y la tercera Es para echarle Como la parte Para mí La primera Es la mejor De esa trilogía La primera Para mí Es la mejor ¿Por qué? Porque en la segunda Se le empieza a ir Un poco de las manos El asunto Y en la tercera Ya directamente Cuando se pone El traje de Venom Todas las escenas Estas de Tobey Maguire Haciendo el fucker Por la calle Y comportándose De un malote Así extremo Se iba a despedir Por todo lo alto Sam Raimi Dijo Bueno la tercera Ya es todo A mí me encantó Las escenas También Del tío que hacía De Jonah Jameson El director del periódico Ese actor Es un fenómeno De comedia Es que Yo es que me descojonaba Cada vez que salía Y decía Mira me da igual La película No quiero que salga Solo este tío La verdad que Soltando chascarrillos Ahí Si eso es una cosa Muy Muy memorable De esa saga De esa trilogía Porque Mola Y además En cada película En una está ahí Como al borde Un ataque al corazón Y no se que O la ha dicho el médico Que se relaje Y no se que Pero siempre es eso Es el típico Ahí Que si usurero Que si no se que Que si Te vamos a pagar Haciendo después Esta foto de mierda No me gusta Pero Te voy a pagar Es como siempre Muy ventajista Es un cabrón Y está muy bien reflejado En ese sentido Me mola mucho Ese personaje Pero ya os digo Es que A ver Yo por mucho que me haya visto La serie de Hércules De escena Y joder Las películas De Evil Dead Y todo eso Que somos muy fan De todo eso Spiderman Probablemente No sea Quizá No fue acertado Del todo Darle una película De estas A Sam Raimi Sobre todo Porque estaba claro Que en algún momento Como le ha pasado En la mayoría De sus proyectos Se le va a ir la olla Pero Hombre Os voy a decir una cosa Por ejemplo Detalles De a que nivel Tiene este hombre De voy a meter A mis colegas En la peli Ah si Por ejemplo Bruce Campbell Pero es que Este igual No se habéis dado cuenta Que lo estoy investigando Ahora Sabéis quien más sale Del ejército De las tinieblas En la película Primera de Spiderman El herrero El herrero Que hace el herrero También sale En la primera de Spiderman Eso por la espalda Del carito de lucha También está su hermano Su hermano sale por ahí El coche De Tío Ben Es su coche Son cosas que Hace este hombre Porque le da la gana Pues si le dejan Como tú Pero Esa escena No tenía Ningún sentido Ni meter A estos actores Que no se lo han metido En la primera También lo han metido En la segunda Y en la tercera Y es en plan Por mi ha encantado Como yo A mi Bruce Campbell Es un fenómeno Bruce Campbell Tiene una personalidad Como director Muy superior A lo que es Probablemente El cine actual O sea Tiene una personalidad Muy grande Pero Eso En un contexto En el que realmente No están buscando En la actual O sea Una persona Que O sea Un chaval Sobre todo joven Un chaval Joven de ahora Que vea una película De Spiderman De las De esa época Y dirá What the fuck Que mierda Es esta También le pasaría Probablemente Si ve las de X-Men Si ve alguna más así No del mismo modo Pero si ve La cara de puto loco Que tiene el protagonista De Spiderman En ciertas partes De las películas Si ve Esas cosas De esas Esas iras de olla Que hay Durante Sobre todo La segunda Y la tercera Pues dirá Esto parece otra cosa Totalmente distinto Es otra época Y seguramente Cuando venga otra época Nos pasa al revés También Pero quiero decir Que está claro Que hay una gran diferencia En ese sentido Las películas De Spiderman Solamente las puedes entender Si conoces a Sam Raimi Y si conoces Un poco Cual era esa generación De películas De superhéroes O sea De donde De donde estábamos situados Estábamos hablando De previo a Por ejemplo Batman de Nolan A previo Todo este rollo También de Iron Man Y todo esto Que Iron Man Ya parece que Estuviéramos hablando Hace mil años Entonces Es totalmente diferente Y la gente Quizá no entenderá Esa saga Si la ve ahora Luego está el tema De la otra Saga que hicieron después De Amazing Spiderman 1 y 2 Creo que Una es No sé si una es Amazing Spiderman Y la otra es Spiderman Y no sé qué De Electro La segunda Es algo de Electro La segunda No me acuerdo Yo voy a decir Una cosa Sobre esta parte De películas Que yo solo me vi La primera Me parece un rollazo Es la amenaza de Electro La segunda La amenaza de Electro La primera Que es la de Con Con el cocodrilo O coño Si Si No me la gasto Y El doctor Conor El doctor Conor Con el que se va a hacer En Red Steel Y tal Y me parece un rollazo De peli Que dije Que dije Mira no me voy a ver Ni la segunda Paso No me la ha visto Ni la Electro Con el no No he visto Paso O sea no sé Me dio tanta grima Esa película Que igual no se nos merece Esta maldad Ni tenerla de Sanquina Pero me dio tanta grima Que dije No la veo A pesar de que sale Emma Stone Que eso da muchos puntos Siempre Que para mi Es una motivación Tengo que decir Que el Spiderman El Andrew Garfield este Me parecía un actor Tan malo O sea es que ya solo Verle la cara Digo Durante tanto tiempo La película Y es que me Yo es que no sé Si Me mataba A mi me mataba Tampoco A ver Tampoco puede ser Solo culpa suya Es decir El chaval No lo he indicado Pero yo creo que Aparte de no ser indicado Las indicaciones Que le dieron En plan Tú tienes que ser Así como medio loser Pero ser muy guay Al mismo tiempo Skater Loser Skater Genio informático Aficionado A la fotografía Que yo decía Pero tío Este Es multiclase Este Peter Parker Tan raro Tío Por Dios Era rarísimo Es multiclase Pero con muchas clases Es que Todas malas O sea Las películas O sea Tú puedes entender El concepto bizarro De las películas De San Remy Porque las películas De San Remy Tiene un componente bizarro Pero esta película Sin buscarlo Tiene unos componentes Más bizarros Que la hostia O sea Amazing Spider-Man 1 El rollo de mezclar El rollo Soy un skater Incomprendido En el instituto Pero además Soy Yo que sé O sea El personaje rarísimo El de Spider-Man Pero además Tengo el tío Ben Que Que no me pega Ni con cola Además Que es Martin Si Que es Martin Si Que que podemos decir Un tío Ben Encomiable Martin Si Que puede ser En fin No voy a decirlo La entiende Si de un ejemplo A seguir No no Se veía como muy forzado O sea Nula Nula química Entre la tía May Y el tío Ben O sea Es que Era incompatible Absolutamente Me acuerdo de la De la De la tía May Que parecía que estaba Como deprimida siempre La actriz esta Hombre Si está casada con Martin Si no me extraña Es que parece que vive Una depresión continua Con una cara Siempre Entre todas las películas Yo siento Hacer la anécdota Del abuelo Cebolleta Creo que Juan Sabe cuál es Si hablo del tío Ben Cuando vi la primera película De Spider-Man La de Sam Raimi Fuimos a salas distintas Yo sé que esto Lo tengo que contar Porque yo me partí De hecho yo no puedo Volver a ver esa película Sin estar riéndome Toda la película De hecho creo que Me estuve riendo toda la película Llegamos Estamos viendo la película Ahí hace ya 600.000 años Con algo jóvenes Muere el tío Ben Del tiro dramático Y a la No sé A los 5 o 20 minutos De la muerte del tío Ben Llega una niña pequeña Y grita en mitad de la sala Pero al menos Que es entre otro mundo ¿Qué le ha pasado al tío Ben? Mira Toda la sala de escojonados Ja 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 Y ja 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 Y ya Todo el resto de la película Era ¿Y qué le ha pasado al tío Ben? ¿Y qué le ha pasado al tío Ben? O sea yo lo siento mucho Pero pobre niña La tengo que conocer Pero ves Eso con Martin Sin Es imposible que pasara Claro ¿Quién puede matar a Martin Sin? O sea Martin Sin se morirá Él por sus cosas que tiene No por sus vicios Pero que lo maten No es creíble Es como Como un Rolling Stone O sea no se entiende muy bien Sin portal O sea no se entiende muy bien Como puede ser así ¿No? Que genes tiene macho más duro Pero es eso que digo Que la química Anula En la tía Es verdad Que tiene una Cara de depresión constante Brutal Mientras el otro Parece que se estuviera Descojonando de todo O sea El otro no se puede poner serio Ni queriendo Tiene que Sí Fluce el diseño Ahí Pero siempre le ves Como Es imposible Verle Como medireso Siempre Te lo tomas a cachondeo Pero es que además Eso Que es que además El personaje de Spiderman De Amnesty De Spiderman Tiene todas las malas cualidades Que es vengativo Además de cojones Sí O sea el guión Tiene cosas un poco raras Porque Vacila a los delincuentes Pero no los vacila De una manera O sea Tiene un comportamiento Cuando Venganza Cuando está buscando La venganza Del tío Ben Joder Está buscando al que Mata al tío Ben Luego se pone Como hacer bromas Con el Pero si hace cinco minutos Estabas aquí No sé Hacen cosas muy raras En la película El tío Pierde el tiempo Totalmente Persiguiendo gente Por ahí O sea Empieza a eso A vacilar gente Que sigue Son ladrones Y todo lo que tú quieras Y se pueden merecer Lo que quieras Pero A ver Ese componente Además que siempre Tratando de ser Como guay Es una mezcla Muy rara Porque siempre Te tratan de pintar El retrato Como que No es el tío más guay Del instituto Pero es que No te lo puedes creer Que no sea Es que lo tiene todo Para ser guay Ese tío Es que lo tiene todo Absolutamente Además Nos fumamos la mierda De estas O sea Aquí por ejemplo Decimos Lo de la beca Star Es como una tapadera No Es que ahí No es que sea una beca Star Es que el tío Y no solamente él Sino en Maston También O sea Es que van al instituto Y además están Trabajando Como científicos La de Gwen Stacy Que es el personaje De Maston Además es que es como En el instituto Pero trabajo en el laboratorio Este Digo ¿Qué es esto? Pero además Pero además es que El personaje además De Gwen Stacy A veces es ultra inteligente Y otras veces Era súper estúpido O sea Según la conveniencia Del guión O sea Tienes una tía Prácticamente Puede ser una genio Pero luego Realiza una serie de acciones Pero tú no es por la mañía Que tienen Por ejemplo En esa película No le pegaba En el instituto Les pegaba En la universidad Claro Y no hay necesidad ¿Por qué cojones Le lo habéis puesto En la universidad? ¿Qué más da? Si pueden tener El rollo igual No les pegaba En nada Es que eso es La influencia Crepusculera Que también tiene Crepusculera Talía Que tiene esta película También Hemos llegado tarde A la moda De turno Porque Lo suyo Es que gente Que esté en un laboratorio De esta gente Del doctor Connor Y tal Que se supone Que es un tío Listo y tal Que tiene Chavales de instituto El doctor Connor O sea En serio Me vas a decir eso Que tengan becarios De la universidad Que sean jovencitos Claro De la universidad Pero del instituto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos visto Vampiros de 700 años Que aparentan 40 Metidos en un instituto Tenemos que meter ahora A Spiderman En el instituto También Es que de verdad O sea Son cosas Que solamente Que solamente se puede entender En el contexto En el que están hechas Esas películas No me extraña Que no le saliera bien El experimento Claro Luego ¿Qué pasa? Que la primera Es mala Porque tiene Esos componentes malos Pero es que la segunda La segunda Te quita esas cosas Te quita ciertas cosas Como por ejemplo Ya el instituto tal No sé qué Lo que quieras Pero Spiderman No solamente No ha evolucionado nada Sino que es más estúpido Todavía más estúpido Gwen Stephanie ¿Cómo se llama? Gwen Stacy Gwen Stephanie Es la cantante ¿No? Pues También Es más estúpida En la segunda Pelica En la primera Y luego Tenemos A Jamie Fox En el papel Este del Del electro Es lo menos Yo no pude acabar la peli Yo no pude acabar O sea Yo después de ver Todos los personajes Luego después A Jamie Fox Dice Joder Pero Jamie Fox ¿Cómo me haces esto? Y cogí Ya no terminé De ver la peli La segunda De este tío El villano Menos carismático El villano O sea El villano Menos carismático Que ha podido haber Vamos En una película De Spiderman Seguro Hombre El hombre de arena Era bastante gutre Ojo Pero el hombre Era bonachón Tenía cierto trasfondo Que Era un villano Normal y corriente Sabes No No tiene nada Pero bueno No era Tan patético Que elemento O sea Yo lo que digo Es que el hombre de arena Mira Si no Es un tío Muy simple Y muy tal Pero El electro Este Es que no hay posibilidad Que te mole De ningún De ninguna manera O sea No te puede molar De ninguna manera O sea No No tiene nada Que digas Este malo Es memorable Ni nada de eso Luego también Tenemos al duende verde Que se hacen Para esta película También Y tal Que tiene el rollo Paternal De que su padre Se está muriendo Por esta pocho Luego tenemos Movidas En la empresa Como que Ah pues ahora Te vamos a echar De tu propia empresa De la empresa De tu padre Y no se que Tiene unas cosas Que están Fuera De toda emoción De todo interés Que te pueda despertar La película Y además Para colmo Con el tema De los villanos Que son desastrosos En esa película En el trailer De esta película Te sacan al rino Te lo sacan En el trailer Y sale Literalmente 20 segundos En la película Yo no lo llegué A ver Porque es al final Es que Me quiere decir Que todo lo que sale De rino Es lo que sale En el trailer Todo Y se viene No verme la película Porque Ellos claro Inocentemente Se pensaban Que iban a hacer Una tercera Supongo Entonces supongo Que lo dejaron Como de gancho Para hacer una tercera Pero Con esa mierda De película Se pensaban Que iban a hacer Una tercera Además Rino Era un mech auténtico O sea Más que Bueno El de la serie Pero es un personaje Difícil de hacer Claro El de la serie de dibujos No lo puedes hacer Porque sería cutrísimo Claro Pero Pero quiero decir Que era Un transforme A ver Yo les digo Que hay personajes Que tienes que hacerlos así Porque Es como lo que te he dicho Del buitre Si lo haces tal y como es En los cómics Uff Sabes Te quedaría como Muy muy cutre Hombre También es verdad Pero No sé No lo vi tampoco Tan espectacular O sea Quiero decir Que parecía un Transformer malo Un Transformer mal hecho O sea No No sé Una cosa es que A lo mejor El tío Yo que sé Fuera Evidentemente Un tío Con Un mutante Rinocerante O sea Quedaría muy raro O sea Tendrías que hacer muy bien Desde un punto de vista De diseño Para que Molara Pero bueno Aún así Te digo Que si hubieran cogido Un puto rinoceronte Y lo hubieran humanizado Hubiera sido mejor Que Electro Seguro O sea Joder pues Por lo menos Nos hubiéramos reído En la película Con eso O sea Si hubieran metido De villano Al rinoceronte Pero en plan Cutre Seguro que esta película Hubiera sido memorable Pero por eso Al menos No te echabas una risa ¿No? Pues sí Al menos sería Recordable Y te acordarías de eso Que haría con una Bizarra histórica Hasta daría gracia La cogerías cariño Y podrías Verlo así Pero es que la película Es sosa de cojones Personajes son Mazo de tontos Y Y nada Y todo está en ese ambiente De queremos ser guays Pero al mismo tiempo Medio oscuros Medio Tal Y Un desastre Simplemente Entonces Eso es Diciendo esto Evidentemente Es que esta película Que hemos visto De Spider-Man Homecoming Con sus defectos Que puede tenerlo Está por encima Yo creo que De las otras dos sagas No sé si estáis de acuerdo Yo lo hago por Bruce Campbell No lo tengo yo tan claro A ver Hay que ver también Porque aquí tenemos una película Donde por ejemplo Tenemos tres y dos O sea que habría que ver Una segunda película De esto Para Para juzgarlo Pero a mí Esta película En solitario Me gusta más en solitario Que cualquiera de las otras Dos Sí La de las cinco Que tenemos por ahí Y luego las más antiguas Esas no las tenemos ni en cuenta Pero estamos hablando De estas Tres sagas Película de los setenta O anteriores Que a saber cómo darían Eso hay que compararlo Igual podríamos echar un visionado Para echarte una risa Comparar Pero aún así Tampoco se podría comparar Porque Bueno No hay una de julga Antigua también De estas Que es un tío pintador Sí Y del Capitán América Yo creo que Y sale Thor Que no te quieras imaginar A Thor La película de La película Hay una película Del Capitán América Me parece que es de los ochenta Que es lo más malo Bueno Si queréis Siempre podemos vernos La película de Sid La de La Nick Furia De Nick Furia De David Hasselhoff De David Hasselhoff Sí Eso Eso tiene que ser un nivel Pues que es una cosa Hombre Porque David Hasselhoff Claro No inspira mucha confianza Pero yo por lo que he visto De la película Del Capitán Va a echarme unas risas Matable Pero vamos La película del Capitán América Esta que os estoy diciendo Probablemente sea mucho peor Seguramente A mí no me entiendes Hay que ponerla Si no Si no la veremos Pero Quiero decir que Que no se puede comparar Antiguas y tal Sería eso Entonces Las de Sam Raimi Yo compro Nosotros le podemos tener Cierto cariño Cierto cariño y tal Pero a mí por ejemplo La primera De Spiderman Que es la que más me gusta De las que hizo Sale William Dafoe Que Para mí también es un plus Haciendo de malo Es verdad Que eso no lo tiene Esta peli De hecho es de las mejores malos Porque el Duende Verde Ahí echando sus canciones Riendote Haciendo el ganso Y además yo había pensado Digo No hace falta que lleve la máscara Así con la cara De la cojonas de sí mismo De la cojonas Yo ese tipo de gente Siempre he dicho ¿Tiene hijos? ¿Les sonríe por la noche? Cuando eran niños Así no No creo que Tiene una cara Entre Mick Jagger Raro Que da muy mal rollo Cuando se pone a sonreír A mí me da muy mal Juju ¿Sabes tú? ¿Eres su hijo? Te dice Hijo Vete a dormir Te sonríe No voy a dormir En tres noches Es un psicópata disfrazado De persona En su vida persona Pero De verdad La verdad que también Es un Actor Que encaja mucho En el universo De Sam Raimi Sinceramente Es un personaje Que luego Lo vio claro Que tenía que ser El duende Yo por ejemplo Lo que sí que me gusta De la última Que han hecho Comparado a las anteriores Es Que encaja Y eso sí Sobre todo lo conoce a Marvel Encaja en todas Sus películas Entre ellas Verdaderamente bien Aunque sean Individuales Y tienen sus cosas Individuales Hacen que encajen Muy bien En el mundo Que han creado En las otras dos sagas Como dices tú El reino No tiene nada Que ver con El electro Porque uno es un mecha Y el otro Es lanzar superpoderes Con rayos Pues porque el otro No puede ser No sé qué En la primera película Tenemos un lagarto Juancho gigante Y en la segunda Tenemos un mecha O sea ¿Por qué? ¿Por qué no podía ser También un Dinoceronte gigante? Porque El lagarto Juancho quedó Muy cutre O porque Se le fue la olla No sé Yo creo que Ellos mismos Sabían que Tampoco Esa saga Era víctima Era víctima De corrientes De moda O sea Al igual que La saga De La primera De San Remy Con el Venom El Venom El Venom El Venom El Venom Y te lo sacan En dos escenas Ya Bueno Aún así Sale más Sacando todo el rato Al duende verde Hecha por El actuado Por el James Franco Me la suda Que a las niñas Igual les encanta Estupendo A mi Por ejemplo En ese sentido A mi Venom Que me ha gustado Siempre bastante más Me decepcionó mucho El actor Que escogieron Para ese papel Porque Venom Yo siempre he tenido Por Evidentemente Porque Siempre se le ha visto Más tocho Como muy mazado Es que Venom Cuando no está Metido en Spiderman Es grande Cuando está en Spiderman Es cuando es Del tamaño de Spiderman Claro Y eso También está en la peli Porque tiene Spiderman Sale también Con el traje de Venom Y En esa película Y tal Y se adapta Pero Es decir Que a mi El personaje Que hacía De Venom El villano Pues dije Buah Pues menuda mierda Y además Que te lo ves venir Por el nombre Que tiene el personaje Y por eso Pues sabes que Al final El va a ser Venom En esa película No sabes exactamente En que momento Va a cambiar el tema Pero lo sabes Y entonces Ya desde el principio Dices Hostia Que puta mierda Que Además es que En esa tercera Decidieron poner Tres malos Si ¿Por qué? O sea Metes al duende Metes al hombre de arena Que no pinta nada En toda la historia Que es un mierdas Y metes también Lo de A Venom Que es el que molaba Como malo ¿Por qué metes A los otros dos? Creo que Fue una mala decisión Meter tantos villanos Evidentemente Porque con que Hubieran hecho Un buen Venom Y eso hubieran sobrado Los otros dos Probablemente El tema es que Como era En esta trilogía La trayectoria Que llevaba El duende verde El hijo Pues La trayectoria Que llevaba Durante estas películas Apuntaba Que la tercera Iba a pasar eso Más o menos O que iba a estar O que iba a tener Cierto protagonismo Pero además Que no puedes darle Tanto protagonismo A ese personaje Y un personaje Que puede molar mucho Como Venom Pues dejarle relegado A ese papel Que tiene en la película De que cuando A Tobey Maguire Porque es que No me sale Ni llamarle Peter Parker Le da Por poner esas caras De puto loco De De convertirse En un auténtico Hijo de puta Cuando tiene el traje Puesto De este Venom Y demás O sea A ver Que eso En otro actor Cada vez Que me ha quedado bien Porque La cena del La cena del baile Esa no se la puede Para el baile No A ver Pero me refiero De que cuando Estamos ido por Venom Sea como más inactible O más violento Podría llegar a entenderlo Porque tienes que mostrar Que está poseído Pero lo del baile Este Es que la cena Esa de que va bailando Chuleando Y te dices Pero esta mierda La que va por la calle Eso quiere representar Que está poseído Por un alienígena Extraterrestre Malvado Que le está Le está volviendo Normal El carácter Pero si Eso por ejemplo Creo que es un aspecto A mejorar Si Es cierto que van a hacer Una película de Venom Lo que es Venom Sin que sea Spiderman Pero tendrán que Explicártelo antes Con Spiderman Si Venom sin Spiderman No tiene sentido No creo Creo que van a hacer Es que claro Como esto siempre es el tema De los derechos O sea Venom tiene sentido Van a hacer una película De Venom Y creo que no va a estar Spiderman En esa película No se lo van a hacer Creo que es una película Del personaje en sí Porque va a ser protagonista Entonces De hecho Ya os digo Que Es que me parece Que son dos compañías Diferentes Si que lo tendrá Sony Seguramente Los derechos de esta mierda Y hará como las anteriores De Spiderman Cargarla No lo sé Pero ya Terminará cediendo A Marvel Para que haga algo Con ello En condiciones Yo creo que Por ejemplo Venom Es quizás De lo mejor Que puedes hacer Con Spiderman Entonces Me tiene más drama Claro Para el actor Esto tendría que ser Como que el final De una saga Prácticamente Porque Si no Es que No sé Directamente Pueden tomar la decisión De no utilizarlo Y ya está Pero quiero decir Que Venom Tiene un carácter Así dramático De joderle la vida A la gente Que quizás Quizás Incluso Ya os digo Que quizás En esta saga Que están planteando Ahora Quizás no tenga sentido En meter a Venom Todavía no Coño Pero todavía Al duende Tendrás que sacarle En algún momento Porque es El malo Principal Que ha tenido Siempre Spiderman Junto con Venom El problema Es del duende Es Quien va a ser El duende Si no Te ha enseñado Nada Pero es que En una película En esta película Por ejemplo Spiderman En esta película Spiderman Que carece De violencia Lo que es Una violencia Más Explícita Más directa Meter un personaje Como Venom Y que no sea Muy violento Es que Venom Tiene que ser violento Por eso te digo Que Yo no sé Si Porque estas películas Quieren que sean Para todos los públicos Etcétera Y Venom Sin ser violento ¿Para qué lo vas a meter? No sé No Yo Por eso digo Es que los malos Decían A ver Podrían meter A lo mejor Al personaje De misterio Que tienen Pero que A mi que me hagan Un rinoceronte gigante A ver Yo creo que eso De los malos El doctor octopus Un doctor octopus Mejor hecho Que en las primeras Puf Puede molar Pero ojo Pero ojo Porque bueno Si tendría sentido Con la tecnología Que hay en el mundo De marvel Que tienen Podría tener sentido En octopús Lo que pasa Es que ya sería Un poco en plan Primero En la primera película Tendríamos un personaje Que es Un tío vestido de pájaro Con una armadura De pájaro Así Y en la segunda Vamos a meter Un pulpo Y en la siguiente Vamos a meter Un rinoceronte Mecha también Entonces sería como Que mucho repetir ¿No? Porque el escorpión Que es un tío Que está haciendo Con una especie De cola que tiene Hombre si haces Un mutante horripilante Pues No pero el escorpión Con un traje así Es un tío Con un traje Que tiene una cola Además de ser matocho Y que por esa cola Lanzado Pero si siempre tiramos De un tío vestido De igual Se termina haciendo Demasiado repetitivo Quizá molaría Pues un simbioide O molaría Un mutante mutante O molaría Algo Diferente Lo que pasa Que no sé Si lo de los mutantes Mutantes Por tema de derechos Así decir Mutante Hombre No sé Un tío Que tiene una mutación Un tío Que se ha vuelto Asquerosamente Escorpiónico Yo que sé No sé Claro Pero es que eso Tiene sentido Si metes al doctor Conor Porque al fin y al cabo Spider-Man Es un mutante también ¿El qué? Spider-Man es un mutante En cierto modo También Si pero Como no te han explicado Todo Y los estudios Del doctor Conor Y el rayo Este mutagénico Y tal Sacar a ciertos personajes Que todos nacen De eso De todas formas El doctor Conor Tiene que salir En todo caso Mucho más adelante Porque es en la universidad ¿Sabes? Claro Tiene que salir más adelante Entonces Yo Descartaría Es que yo creo Que esa gente Solo por Igual que el doctor El doctor Octopus También es un mutante Se la ve más enrolado De todas formas Yo creo Como que la dirección Es enrolándose más A películas Del estilo Vengadores Claro Que a películas O sea Lo que es El propio Propias Versiones De Spider-Man Entonces Todo va a girar Mucho más En torno a veces Hay personajes Que a ver Como los pasas Oye Que lo del buitra A mí me parece Una adaptación Bastante importante O te inventas Otra cosa Es que también A ver O lo reciclas Y eso da igual Si todo Todo lo que está Haciendo Marvel Con las películas Va a girar En torno a los Vengadores Y a todo Esta A este Bueno Igual que pensamos De Guardia Con Guardia De la Galaxia Como vas a meter Luego Futuramente El encuentro Entre lo que puede ser Universo De los Vengadores Y Guardia De la Galaxia Estéticamente Es que no tiene Una que ver Pero Ahí es donde va El problema Pero en este caso En el tema De Spiderman Realmente Está perfectamente Integrado Pueden sacarse Pero villano Oye Pueden Se pueden sacar A Craven El cazador Que bueno Pues Está bien Lo que tienen Que buscan Es que encaje En todo este rollo Entonces Claro Si con que encaje Por eso digo Que si meten Un Venom En este rollo Que llevan Las películas De los Vengadores Pues note Eso Entonces casi En ese sentido Mejor que haga Una película Aparte de Venom Que explique Una historia Así Y que se inventen Y lo que sé Que hagan Otra cosa Y que lo reserven De esa manera Y ya está Porque es que yo No vería mucho Un personaje Como Venom En este universo Que estaban tratando De crear Sinceramente Aparte de que A lo mejor Tiene esa limitación Directamente De que no pueden hacerlo Y punto Entonces De hecho La bruja escarlata La han cambiado Un poquito Para no decir Que es una mutante Y les han dicho Que son mejorados Es que Por eso te digo No sé si Eso es un campo Ahí ambiguo Que tienen Pero vamos Que al final Tiene poderes Claro Le puedes llamar Como quieras Tiene poderes Pero que no puede decir Mutante Tendrán que inventarse Alguna manera No sé Di que son Límpidos Superhombres O claro Mejorados Meta humanos Meta humanos De hecho No sé si en alguna película Lo dicen Pero bueno Yo recuerdo Que dicen Son mejorados Creo No sé En la de Vengadores 2 Creo que sí Me parece que dicen Algo de los mejorados O no sé Que queda súper raro Pero Da igual En fin Para ir concluyendo No sé Algún deseo en especial O alguna previsión Que queréis aportar Para finalizar Con Spiderman Con este repaso Que hemos hecho De las sagas Y de la película No sé Que Spiderman Se reúna Con el Con el doctor extraño Que yo se me acuerdo Que en la serie Cuando hacían un capítulo Los dos juntos Era súper bizarro Y súper raro Pues sí Porque en la serie Se cruzaban bastante veces Relacionaban Pueden hacer muchos crossover Con lo que tienen La verdad Pero de hecho Al final Todos pensamos Que Spiderman Iba a estar Que si no sé qué Spiderman Real Spiderman Iron Man Que todos pensamos Que si Iron Man Tiene su papel Tampoco es muy grande El papel que tiene En esta película El papel que tienes Para unirlo Con el mundo De los Vengadores Pero yo creo Que aporta Yo creo que esos cameos A veces Si tiras de un personaje Que es lo suficientemente Carismático Pues Puede sumar Entonces nada Pues eso Hemos hablado un poco De todo esto Hemos hablado un poco De las impresiones Y nada más No sé Cual puede ser La próxima película Basado en superiores Que puede estar Por el horizonte No sé si será Thor O viene una EF antes No estoy muy seguro ¿No viene la Liga de la Justicia Antes que Thor? No, había la Justicia Es en Navidades Pero bueno Ah pues entonces Supongo que Bueno no sé Creo que Thor es en Octubre Si Es en Octubre Le tengo mucha fe Yo a Thor No sé No sé de dónde La saca Porque A mí Porque después Porque después De las dos mierdas Que han hecho Pues ya le toca Que le suene la flauta Ya con probabilidad Pues Es en la de Alguna un poquito Mejor le saldrá Yo es que De verdad Yo sé que Natalie Portman Tiene muchos seguidores Y hay gente que Que está Que no acaba Como en Natalie Portman Pero a mí Natalie Portman Le tengo un asco A la Teleportman Bestial No como persona Pero como actriz Le tengo un asco O sea Me aburre Ella demasiado Y en Thor Me da un asco Especialmente en Thor A mí me aburren Las películas de Thor Muchísimo Sí Por eso Que todo lo que está Reaccionado con ella Es como Mátala ya Por favor Métale un tiro O algo Que Thor se ponga Furioso Y mate cosas Porque es que Es así Me pasé en las dos películas Así Y en esta También es verdad Que me parece Que va a salir Hulk Entonces Bueno A mí me da Me da mucho miedo O sea Más Hulk Hulk darle protagonismo Como parece que le van a dar En la película Mola tío Personaje que en teoría No habla demasiado Ya bueno Pero también sale Loki Que también Es más Taimado y más Para A ver Yo creo que A mí con Loki Si me cae bien Pues claro Yo te digo una cosa Más Hulk Menos Natalie Portman Seguramente sea Mejor película O sea Está claro Si está claro Incluso más Hulk Más Loki Más Cualquier otro personaje Que no sea Natalie Portman Mejor película Seguramente Así de claro Qué gracia De verdad Pobre mujer Que no Si yo como ella Como persona Me da igual No tengo ni idea Si es buena o mala Me da bastante igual Vamos Es su personaje Que no te gusta No la soporto Desde la amenaza fantasma Entonces Es que son muchos años ya Sin soportar Esa mujer Es la actriz más rancia Que hay en Puto mundo No vamos a traer Ese debate Bueno En fin Pues eso Concluimos por aquí Este podcast Y nada Y nada Pues eso Cuando vayamos Podiendo Juntarnos a grabar Al igual que pasa Con la serie de Morgheim Pues irán saliendo capítulos Siempre en verano Es más difícil Y siempre pues Hay cosas Por ahí Que a lo mejor Disculpas Porque nos tenemos Nos vamos de vacaciones Esas cosas Son cuestiones Que son así Ya está Eso no tiene Lo hacemos lo que podemos Como siempre Y ya está Y pues a veces Es más constante Y a veces menos Eso es así Pero nada Pues como siempre Pues juntarnos Y contaros Este tipo de cosas Pues cuando podemos Lo hacemos Y nada Pues eso Esperemos que pronto Podamos traeros otro programa Y nada Hasta aquí el podcast De la de saqueo Espero que os haya gustado Y nos vemos el próximo Adiós Hasta luego chavales Adiós